Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpe que estoy volando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizado, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire, cariño mío Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decir que soy este maravilla Quedo infectado en tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire, cariño mío Si tú me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches se saben a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire, devuélveme el aire Devuélveme el aire, cariño mío Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches se saben a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escucharte nuevo Aunque sea distante Tu respiración